Muy bien, ya está en marcha el partido La pelota que va por la mitad en la cancha viene Buscar Tóforo no puede, número 9 de la acción puede ir, pelota que queda en los pies de Ayrton Páez Ayrton Páez que la tal larga llega a los pies de Nicolás Fenoglio Fenoglio que toca con su arquero con Bautista Morissetti la saca por un costado para el jugador número 10, Bufarini, Bufarini vuelve para atrás, para otra vez, para Nicolás Del Sole, Del Sole que va llegando por el sector medio ahí la dejo a Bufarini, Bufarini que se viene la tira vuelta para que se venga el zapito Del Sole, viene por la derecha, tira el centro el zapito Del Sole, va a aparecer, no cuando aparecía Maximiliano dejado por el sector izquierdo no pudo pegarle, donde los dos quieren con sus individualidades trabajar, ganar la mitad de la cancha la tiene el zapito Del Sole, Del Sole que va tocando para el medio para que se venga la espina, la espina que remata el arco arriba, arriba del travesaño el remate de media distancia de Valentín la espina la tiene Maximiliano Delgado Delgado que la cruza para que se venga Toffolo, Toffolo, le pegó Toffolo totalmente desviado un remate largo desde la mitad de la cancha para la corrida de Toffolo por parte de Maximiliano Delgado le pegó de primera, no la dejó picar el tercero en 11 minutos de esta primera etapa pelota al arco cuando remataba ahí Marcos Pino que llegaba por el sector de izquierdo por el derecho, perdón la pelota que pega en el travesaño después de una buena combinación Toffolo se la bajó a Delgado Delgado que la tiró para el medio aparecía sorprendiendo todos Matías, Marcos Pino y la pelota que rebota en el travesaño la pelota que pega en la línea y sale va tocando ahora Fenoglio para el capitán Paranahualcales la pierde allá cuando iba la pelota para dos ahí le tiene nuevamente el Atlético y si no lo remate cruzado por parte de Bertola cruzó todo el arco defendido por uno Bautista Morissetti ahí saque el arco favorece al dueño de casa ante un juvenil que no encuentra en el fondo se está desesperado está nervioso no puede salir el equipo obri-negro la pelota que viene para Brunaro la pelota al arco y el Morissetti cuando la tocaba en última instancia Valentín Laspina se arrojaba y la pelota va al córner tiro de esquina primero del partido favorece al Atlético Ticino va a venir el sector izquierdo la pelota que se va por atrás del arco la falta de ritmo por parte de una acción juvenil que cuando tiene la pelota se equivoca en los pases y ahí se viene el Atlético la pelota arriba del travesaño cuando se venía nuevamente Alexis Rodríguez el balón que le quedó para la pierna izquierda la tiró por arriba del travesaño dentro del penal está el Nicolás Fenoglio también está otro que cabecea mucho Marco Espino se viene el tiro libre por parte de Delgado Delgado el primer palo gol gol maximiliano Delgado el número 11 con un rebate al primer palo ahí fue el balón nada pudo hacer Fantino y entonces en 25 minutos 30 de esta primera etapa Acción juvenil se pone en ventaja a través de Maximiliano Delgado empieza a calentar el partido empieza a ponerse caliente empieza a ver protestas contra el árbol del partido la tiene nuevamente el Atlético y Sino ahí va de atrás Marco Espino con las dos piernas sobre el número 8 Nicolás Lugnaro le piden amarilla para el árbitro del partido ahí se empieza a amontonar ahí empiezan a empujarlo al árbitro me parece que se está viendo se está yendo un poco el partido de las manos al árbitro de este compromiso era una falta dura por parte del número 4 Marcos Matías Pino ahí Rosaroli le pide que se calme al árbitro Lucas Mandonado sacó una amarilla me parece que fue para Eton Pais uno de los que más protestó por eso sacó un cartón amarillo ahora está detenido el partido ingresa a la policía para controlar un poco los problemas el Atlético Piscino muy enojado la longe contra Favalli Martín Favalli y se viene con una roja en la mano a ver a quien va a expulsar a alguien del banco de su frente del equipo de Atlético Piscino un ayudante de campo pelota que va al área hubo un tiro de esquina para el equipo de Atlético Piscino el balón que corre por el sector derecho el Zapito del Sole le gana a su marcador se viene el Zapito del Sole se va a meter dentro del área ahí lo acompaña Toffolo 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 viene la pelota para Toffolo gol 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 de acción juvenil salida rápida el conjunto brinegro del mundo pero está larga para el Zapito del Sole que dejó desairado al marcador al número 3 desbordese tiró la pelota al medio un regate una buena dominada por parte del número 9 por parte de Toffolo entre las piernas de Jagliarini remató nada que hacer para el arquero Fantino y en 32 minutos de esta primera etapa Juvenil sigue aumentando las cifras Juvenil 2 Atlético Ticino 0 con esa buena jugada algo que se hacía mucho en el torneo que ganó Acción Juvenil en la apertura del 2022 donde y ahora viene el remate Bufarini gol 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 de Acción Juvenil Gabriel Bufarini por el sector derecho ganó una pelota le pegó con la zurda al primer palo de un arquero Fantino que reaccionó tarde se arrojó la pelota pero ya estaba debajo los tres palos ahora en 34 minutos Acción Juvenil gana 3 a 0 remate en el travesaño por parte de Marco Pino ahora se viene el zapito del sol el zapito del sol que queda frente al arquero Fantino ahí va sacando Gastón Scagliarini en una defensa lenta una defensa bastante pesada para Jorge Esni que va tocando por el medio para Toffolo Toffolo para que se venga Bufarini Bufarini para Toffolo Toffolo al lado al lado del palo derecho el remate del número 9 Toffolo el balón que se va apenas desviado marca el final de la primera etapa hay un descanso nada pudo hacer el arquero Fantino y así ponía el 3 a 0 ya está en marcha los segundos 45 minutos bien se viene nuevamente el equipo del Atlético se viene el número 11 Favali Favali que no puede ahí con Caler recupera el equipo del Atlético ahora la tocan para Ayrton Páez Ayrton Páez que se ha tirado directamente sobre el sector izquierdo ante la marca de Marco Pino la pelota al arco en dos tiempos ahí el arquero de acción Juanil Morissetti ahí la tiene nuevamente la gente del Atlético cuando iba chocando con la pelota el jugador Naro me parece que es Gaspar Bechero no lo tengo en la planilla al número 17 del Atlético por eso no sabemos bien quién es el hombre que ha ingresado pelota a la mitad de la cancha ahí la gana muy bien Toffolo Toffolo que se viene con la pelota dominada toca por el Zafito del Sol que tiene su gol Zapito le pegó a media distancia aparece Toffolo la pierna salvadora del jugador del Atlético el monje le queda nuevamente a Gufari la toca para atrás para Elio Trejo Elio Trejo que abre para el Zapito del Sol y que se viene por el sector izquierdo se viene el Zapito del Sol le toca corta para Gufari y cuando se ha enredado el Atlético Ticino fuera del Favari está abajo por parte de Elías Acosta contra el Zapito del Sol muy bien la pelota que le tiene el Atlético Ticino la va recuperando muy bien Favari que encara el área se va contra el arco la pelota que le pega mordido el once a las manos de Morissetti primer palo va Ayrton Pae la pelota que pega en la barrera y se va el corner con la runnano la pelota al área la despeque en la última línea de Marco Pino ahí le queda nuevamente al Atlético Ticino media vuelta la despeja en el área se viene el Atlético Ticino empieza a ganar por todos los sectores empieza a tener inconvenientes en la última línea acción juvenil la va bajando Jorge Snig Jorge Snig que la toca ahora para que se venga Faria Faria por el Zapito del Sol que la pide en su territorio incluso la mitad de la cancha se viene el Zapito del Sol que hace una pareja ahí con Tófono José Nicolás Fenovio que estaba amonestado entonces sobre los 24 minutos de esta complementaria presentamos los cambios cuando se viene Pae 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 Juanil apareció Ailton Paez el que más sabe con la pelota en el equipo visitante el equipo de Hernán Rosario le va a caer la pelota dentro del área viene el centro de la pelota el primer palo ahí acabeceaba el número 6 Monge la pelota que le queda a Tófono que está habilitado le queda al Zapito del Sol que va corriendo con el alma con lo que tiene entra el Zapito del Sol en el área y ahora en este preciso momento el árbitro del partido marca el círculo central Lucas Mangoravo dice que aquí se terminó la primera fecha de la Copa de Región del Manini